Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, subestimar es dar a una persona o una cosa menor valor del que verdaderamente tiene o le corresponde. Cuando te subestimas, la mayor parte del tiempo sucede que no te tienes confianza. Entonces, alabas lo bien que lo hacen los demás y lo mal que tú lo haces. La mayor parte de los que se subestiman no reconocen sus propios méritos ni entienden la importancia de su trabajo. La situación se agrava cuando se trata de conquistar a una chica, pues muchas veces puedes lograrlo pero ni siquiera darte cuenta de tus posibilidades. Si quieres saber más al respecto y descubrir si eres uno de esos hombres, quédate, ya que a continuación te diremos cuáles son esas señales de que eres un hombre que se subestima ante las mujeres. Presta atención. 1. No aceptas cumplidos. Uno de los síntomas que indican que te subestimas es que no aceptas cumplidos, además de descalificar siempre todo lo que haces. Aunque por supuesto, si tienes baja autoestima, pensarás que si recibes un cumplido es porque los demás te tienen lástima. Pero el problema es este. Si tienes baja autoestima, difícilmente clasificarás a un día bueno como un buen día, por lo que cualquier cumplido hacia ti lo descartarás automáticamente. Llevado esto al terreno de las chicas, cuando una chica te hace un cumplido y tú lo rechazas, ella detectará de inmediato tu poca confianza y eso la alejará. Nadie quiere a un tipo achicado y apocado. 2. Alabas a otros. Como no aceptas los cumplidos, entonces ensalzas lo bien que lo hacen los demás, minimizando tus propios logros y hazañas. Recuerda lo siguiente. Si una chica se ha acercado a ti, es por alguna razón positiva. Y si tú, en lugar de hablar de ti mismo, te la pasas hablando de lo bien que hacen las cosas los demás, esa chica saldrá huyendo. Así como nadie quiere estar con alguien que solo habla de sí mismo, tampoco nadie quiere estar con alguien que solo hable de los demás. 3. Inseguridad. Alabar al resto solo significa una cosa. Desconfianza y poca personalidad. Recuerda que una de las cosas que más aman las chicas es la seguridad. Si tú demuestras que eres inseguro, entonces la alejarás. Otra cosa. Las personas inseguras también tienden a ser susceptibles y no saben reaccionar bien a las críticas de los demás. Así que si bien no debes alabar a los demás todo el tiempo, si eres una persona segura, debes estar abierto a las críticas. 4. Negatividad. Las personas negativas son aquellas que piensan que siempre les va a ir mal o que no son capaces de lograr nada. 5. Otra característica de la negatividad es la dificultad para tomar decisiones. 6. Las personas negativas tienden a tener pocos amigos, pues sienten que todos hablan mal de ellos. 7. Una vez más, ninguna chica quiere a un tipo con pocos amigos, pues les parece poco o confiable. 7. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.